Miren, en España se puede ser independentista, se puede ser liberal, se puede ser conservador, se puede ser socialista, se puede ser hasta comunista. Pero en España no se puede ser violento y recibir dinero público. Y ya estamos hartos los españoles de financiar la violencia. La violencia que ejercen a RAN y las CUP, por ejemplo, convocando actos violentos que acaban con detenidos, con lanzamientos de piedras, lanzamientos de botellas, como yo mismo viví y mis compañeros en Nuevo Barris, en Barcelona, hace unos pocos días. No se puede financiar con dinero público a aquellos que quieren destruir la democracia. Y eso es fundamental para nuestro país. Pero le digo una cosa. Nosotros preferimos ganarles en las urnas y preferimos protegernos democráticamente. Ciudadanos propone un corte del 3% para que los partidos separatistas no puedan condicionar todas las políticas nacionales. Presupuestos, mociones de censura, leyes... Yo creo que ya está bien. Todos los países de Europa tienen un corte electoral del 3%, del 4%, del 5%, pero PP y PSOE no han querido nunca poner freno a ese abuso y a ese chantaje de los nacionalistas, a los partidos nacionales y a los españoles en general. Así que yo creo que después de 40 años ya basta. No vamos a financiar a aquellos partidos que no condenen la violencia. No se puede financiar a aquellos que alentan la violencia y la aplauden. Y desde luego, repito, en España se puede ser independentista, pero no se puede ser violento y recibir dinero público. En España se puede ser un líder separatista, pero no puedes cometer sedición ni malversación de fondos públicos. Creo que ya está bien de pedir perdón por defender la democracia y por no querer violencia.